un nuevo rey calidad precio indiscutible está a la vuelta de la esquina así es amigos el poco f4 pro el cual pinta ser una brutalidad quitándole así el trono del rey calidad precio al poco f3 ya que actualmente se considera como una excelente opción si no quieres gastar mucho dinero pero quieres llevarte un excelente terminal ya que actualmente tiene un precio muy bajo y ahora este poco f4 pro por fortuna no será nerfeado como fue el poco x4 pro que fue una completa decepción en comparación de su antecesor el poco x3 pro que hasta me atrevo a decir que vale la pena más el poco x3 pro y por menos pero bueno amigos vayamos a conocer más a fondo a esta próxima bestia calidad precio con el ultra instinto mi nombre es kevin martínez y sean bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo donde si les agrada el contenido no olviden de suscribirse para casi no se pierdan de próximos vídeos El próximo 17 de marzo la gran xiaomi lanzará en china su tierra natal a su nueva familia de dispositivos denominada redmi k50 la cual ya hemos conocido de manera oficial a su modelo gaming una pasada para los que tienen un terminal gaming a un precio bastante bajo con el poder del snapdragon 8 de primera generación y ahora los otros integrantes los redmi k50 ya han sido descubiertos en la conocida de antutu desvelando así toda la potencia que contará su nuevo procesador que como sabemos los anteriores llegaron con el snapdragon 870 y con el snapdragon 888 los cuales sólo llegó el modelo normal es decir el poco f3 con su snapdragon 870 que en la actualidad sigue ofreciendo un rendimiento increíble pero ahora al parecer todo apunta que llegará a una versión pro con el poco f4 pro que lo llevará a lo más alto ya que integrará del mediatek dimensity 9000 un chip que ha superado incluso la puntuación que nos puede ofrecer el procesador más potente de qualcomm es decir el snapdragon 8 de primera generación por lo que de esta forma este próximo poco f4 pro será una pasada y en detalle este nuevo red mi casa 50 pro plus poco f4 pro ha conseguido alcanzar una puntuación total de un millón 41 mil 818 puntos además de 265 mil 743 puntos de cpu y 394 mil 78 puntos de gpu lo cual supone que este dispositivo será una auténtica bestia a nivel de los mejores teléfonos del mercado de rendimiento superando incluso a sus hermanos los yaomi 12 con su snapdragon 8 de primera generación por lo que se convertirá como el teléfono más potente de xiaomi pero no es todo amigos ya que además este modelo poco f4 pro se dice que contará con una pantalla amoled desarrollada por samsung con una resolución 2k es decir 4 hd plus digna de un gama alta la cual se complementará con altavoces duales y tecnología de audio doble atmos sobre sus cámaras se desconoce completamente su configuración pero gracias a una filtración del supuesto diseño real de este poco f4 pro veremos que tendrá un gran módulo rectangular donde adentro del módulo rectangular tendrá otro módulo circular donde se albergarán sus tres sensores fotográficos donde vemos que nos resaltan que hará uso de un sensor principal de 108 megapíxeles habrá que ver sus demás sensores así como su calidad que tendría que esperemos y que realmente estén a la altura y no sea uno de sus puntos algo débiles que podrá tener a nivel de autonomía se desconoce completamente amigos pero podemos esperar una batería que ronde los 4500 mil amperios a los 5000 con una carga bastante rápida quizás de 68 vatios y lo que finalmente se sabe que tendrá este nuevo redmi k 50 pro plus o mejor dicho toda la familia redmi k 50 es que gozaran de conectividad wifi 6 y bluetooth 5.3 y finalmente sobre el modelo pro y estándar se desconoce qué características tendrán si llegarán con una pantalla igual que la del modelo pro plus o solamente llegarán a una resolución full hd plus en cuanto a sus procesadores se sabe que el modelo pro llegará con el dimensity 8000 que será igual de potente creo que a la altura del snapdragon 888 si no me equivoco y del modelo estándar llegar igualmente con el snapdragon 870 es decir el poco f4 de manera global lo que no significa una mejora de potencia en cuanto a su antecesor el poco f3 ya que este año se dice se informa que habrían dos modelos el normal y el pro y a ustedes qué les parece este próximo poco f4 pro creen que será la próxima bestia calidad-precio yo creo que sí de ser cierta toda esta información pues bueno amigos hasta aquí el vídeo de hoy espero les haya gustado pero sobre todo que les haya sido de gran ayuda si fue así no olviden de dejar su buen me gusta así como de suscribirse al canal para que no se pierdan de próximos vídeos y reseñas eso será todo mi nombre es Kevin martínez y nos vemos pronto en un próximo vídeo